todos los fines de semana. Por eso yo quise arrancar de esa manera, porque la verdad hace tiempo que no pasaba esto, por ejemplo, en el caso de Nacional, que haya ganado... Sí, 10 goles en dos partidos. No, 14 en 3 si querés. O 15 en 4. Yo te iba a agregar. Si querés poner el empate con Rambla, 15 a 1. 4 a cerro largo, 15 a 1. Desde que asumió la sarte, 15 a 1 en 4 partidos. Con una mancha, que fue el partido con Rambla, que lo decíamos recién, que lo empató de casualidad, porque estaba perdido ese partido, un minuto de 98, un centro ahí. Y que ojo, a veces el empate decís, pudo haber ganado por 4 goles. Claro, no fue el caso. No, que estuvo bien para el empate. Exacto, no fue el caso. Pero es sorpresivo para nuestro medio, sin dudas. Y, aunque Nacional está pagando un precio cada partido que gana por goleada, ese es otro tema, ¿no? Se le caen los jugadores. Se le caen los jugadores, le ganó 6 a 0 a 9. Uy, Bentancor, ojo, ni hablemos si hay clásico. Ni hablemos si llega. Santander hay que ver qué día es que llega, si llega. Carneiro, obviamente, ya se pierde toda la temporada, todo el año. Es el 15, el partido de Copa. Que no se sabe su problema en la rodilla, cuánto le va a afectar. Sí, pero Évere, cuánto se nos juega. Al final siempre termina entrando 11. Pero está claro que Nacional hoy va a jugar con 11, pero el 9 de Nacional es. O Évere volviendo a una lesión después de haber jugado poco y nada en el semestre. O con un chico de 17 años, que mostró algunas cosas interesantes, pero no deja de ser un chico de 17 años haciendo sus primeros minutos. Claro. Ese es el panorama del 9 de Nacional, porque Carneiro obviamente no está. Bentancur. Desgarro. Desgarro. Nacional tiene que ver si llega al partido del 15. Es. Lo del clásico, olvídate. No, el clásico no lo es. Olvidate. Si llega al partido del 15. Ahí está. Santander se manejaba, no sé si hubo algo nuevo en la tarde, se manejaba que podía estar llegando entre miércoles, martes, miércoles. Es lo que se mantiene. Pero un físico pesado, con cuántos, 15 días que se fue, habrá entrenado, pues, ¿no? Seguramente. Habrá entrenado. Pero más mentalmente tampoco estaba. Algo habrá hecho. Pero me imagino que le va a llevar unos cuantos días para estar a plenitud. Claro. Entonces no sé siquiera, podrá estar en el clásico, 20 minutos, media hora. No creo que esté para titular y pesar. De acuerdo. Cuando vino en el primer, cuando llegó a Nacional, se desgarró enseguida, ¿te acuerdas? Cierto, cierto. Entonces, si lo querés cuidar y que llegue bien al 15, y bueno, lo van a tener que llevar con pocos minutos en los partidos. O sea, no creo que esté para este fin de semana. Y bueno, si hay final con Peñarolo, con el que le toque, con pocos minutos. Sí, porque Nacional costaría creer. Tendría que perder ante Boston, ante Boston River, y que Danubio le ganara a Liverpool. Que Danubio le gane a Liverpool. Y como viene jugando a Liverpool. Aunque esto es fútbol uruguayo. Fútbol uruguayo, 3 a 0 Liverpool. Ah, exacto. Bueno, claro, mi lógica. ¿Dónde se juega? Compañeros, si pueden asistir, no recuerdo. No, por eso es un dato importante. Jardines. Jardines. Jardines, grandes chances para Liverpool. Está, 1 a 0, 2 a 1, o lo que sea, pero el visitante va a comprar. ¿Viste lo que fue? ¿Viste los que están convencidos que acá es bueno jugar de local, no? Todos visitantes. Solo los grandes. Solo, claro, solo los grandes, todos, todos. Y una fecha sin empate. Una fecha que arrancó el viernes ya con el visitante River ganándole a Defensor. Pero hay gente que está convencida, mirá que no es la excepción esta fecha. Sí que se den todos los resultados. No, como esta no se da todos los resultados. Pero mayoritariamente ganan más puntos los visitantes. Todos los partidos que ganaron los visitantes por un gol, 5 a 1 a 0, y un 2 a 1 de Danubio. Y el 2 a 1 de Danubio, increíble. Hizo poquito Danubio. Hasta el minuto 80 ganaba Boston 1 a 0. Hizo poquito. Y además... El segundo gol de Danubio es pasada la hora. La última jugada del partido, prácticamente. La última jugada del partido. Pero además, fuera de... No, no quedaban todavía unos minutitos. Bueno, quedó un ataque, quedaron un par de minutos. Es más, cuando mueven y después dice... Es cierto. A partir de acá, 5 minutos. Es cierto. Pero era sobre el final de los 90. Fue en los 90, si querés. No, fue mal en los 90. Fue en los 94, pero duró el partido hasta los 98. A los 99. La realidad fue en los 94 por el increíble bar, ¿no? Porque la veía... Yo sé que tienen que de última tirar la línea y que pase lo que pase. Pero vos lo veías que estaba claramente habilitado. No se necesitaba una línea. Cuatro minutos estuvieron partidos en una línea que era fácil. Fue jugadas que son dudosas. No, claro. Son finitas y está bien. Y empezamos a discutir, la línea no estaba paralela. Esta no daba para discutir nada. Estuvieron cuatro minutos. En esas canchas hasta los propios jueces han dicho que los ángulos para tirar las líneas donde están ubicadas las cámaras está tan torcido que después de engañarla. Yo lo entiendo. Pero a menos que la raya del área grande también la hagan torcida. Vos te das cuenta que uno estaba dentro del área y el otro afuera. Pero escuchame, claro. Salvo ya te digo que de un lado el área mida 10 metros y el otro 12. Entonces bueno, ahí sí. Totalmente. Pero si la línea del área estaba bien hecha, vos veías que uno estaba afuera y el otro adentro. Claro. No había vuelta. Pero bueno, yo decía, salvo que sé de eso, y repito, puede darse perfectamente, que Danubio le gane a Liverpool. Liverpool que quedó a un punto del último. El otro día decíamos, está a tres puntos del último y sigue así. ¿El año que viene? ¿Qué pasa? ¿El año que viene? Está tan apretado el campeonato que Liverpool está último básicamente. Yo te iba a decir. Pero está a tres, cuatro puntos en la sudamericana. El último que es Miramar, hoy tiene chances de clasificar a Copa Sudamericana. ¿Cuánto tiene el octavo? ¿Miramar tiene 20? Tiene Miramar, 25 tiene el octavo. El último está a cinco puntos de la sudamericana. Por eso, el último está a cinco puntos de la sudamericana, perfectamente. Hay una hilera de equipos ahí. Sí, por eso. Dos o tres partidos seguidos, que sumes y ya te cambia. Claro, el descenso que sigue apasionante. Ganaron todos los bajos, salvo Fénix. Que ahí se le fueron un poquito. Venía bárbaro Fénix. Y Miramar. Y Miramar, es cierto. Y Miramar, es cierto. Pero después ganaron varios equipos que hacía rato que no ganaban, como River, como Deportivo Maldonado, Cerro. Había una cantidad de partidos, de equipos, perdón, que no lograban. Rampla, que también ganó. O sea, que sigue apasionante en ese sentido. Pero ellos decían, cuesta creer que Nacional, y más como viene entonado, se le escape en el primer lugar. No creo. Y aunque empataran en el primer lugar, olvídate con la diferencia de goles, no hay chance. Pero para empatar en el primer lugar, ¿qué se tendría que dar? Sí, es que se puede dar. Nacional tiene un punto de ventaja. ¿Cuánto tiene ahora de ventaja? Tiene dos puntos. Dos. Bueno, es que Nacional empate y gane. Empate, claro. Y empate, claro. Si empata Nacional y empatan, claro. Debería Danubio ganar 14 a 0. Pero claro. Bueno, 14 a 0, epa. 12 más 12 de Nacional menos 2 de Danubio. Bueno, es que te digo, un 14 a 0, epa. ¿Vos decís? No sé, pero... ¿Vos decís? Con un 14 a 0 pasa Danubio porque tiene más goles a favor. Ah, epa. Bueno, tomá nota. Yo pondré una fichita. Bueno. Pero qué decir. ¿Te puedo decir otra cosa? Dale. A ver, loco. No sé dónde lo escuchaba hoy, que algunos equipos están planteando de jugar los partidos a la misma hora. Sí, de hecho ya quedó, ya está fijado. ¿En serio? Sí. Claro, el día sábado 17 a 30 jugaban los de la serie de Peñarol y los de la serie de Nacional jugaban a la misma hora el domingo a las 15 horas. Estaré tan confundido yo. Ya se confirmó. Estaré tan confundido yo. Tan, pero tan confundido estoy. ¿Cuál es el objetivo de jugar los partidos a la misma hora? Cuando se lleva una definición y sí. Pero ¿cuál es el objetivo? Que no se saquen ventajas y que ningún equipo sepa de semana si ganó o perdió. Que nadie tenga esa ventaja de especular con el resultado del otro. Claro. ¿Quién podía especular esta semana con estos partidos? A ver, explíquenme. Agarren las llaves. ¿Quién puede especular? ¿Quién puede especular? Y la verdad que me... Gracias Miguel, gracias Miguel que estás atento. Me decía que juegan a la misma hora. Por eso. Gracias Pastorino por el aporte. ¿Quién puede especular? Fácil. A ver. Fácil. ¿Peñarol puede especular? Porque suponente... Está empatando. Peñarol es defensor. Pero pienso en este caso, Peñarol es defensor, no puede especular. No. Porque si defensor empata, queda eliminado con Peñarol. De acuerdo. Defensor no puede especular. No hay especulación posible. Wonders no puede especular. No. Tiene que ganar. Peñarol sí. El único que puede especular es Peñarol. ¿A ustedes les parece que Peñarol? Suponete, va ganando Wonders y Peñarol está empatando. Eso haría a Wonders campeón. Con 13 y Peñarol quedaría con 12 en ese escenario. Correcto. ¿Qué puede especular Peñarol? Otro dago al revés. Peñarol está empatando y Wonders está empatando. No. Entonces Peñarol dice... Bueno. Me sirve el resultado de Wonders. No vayamos a buscar el triunfo. No sea cosa que perdamos. ¿Alguno de ustedes piensa que Peñarol puede priorizar el empate para llegar a la final del intermedio versus ganar los tres puntos? No. Además para el anual. No, no. Para el anual. Entonces, ¿dónde está la especulación? ¿Qué puede especular Peñarol? ¿Hay lugar para que especule Peñarol con el resultado? No. Pero tampoco... A ver, esto es una de esas cosas que vos decís... No le veo mal que juegue a la misma hora. ¿Sabes lo que le veo mal? No ven todos los partidos. Es eso que le veo mal, Daniel. Está bien. No puedes ver todos los partidos. Pero yo a veces soy más contundente con otras situaciones que son difíciles de creer. Esta que juegue en la misma hora... No es que sea un absurdo. No entiendo tu concepto. Pero no entiendo que digan que pueden especular. Vamos a la serie nacional. ¿Danubio puede especular? No. El que podría especular, de vuelta, es Nacional. Los grandes son los que pueden especular. Nacional. ¿Nacional le parece que va a especular? No. Nacional. No, no. De vuelta, la tabla no. Es más cercano el objetivo de recortarle a Peñalol. No, la tabla no. Es el único objetivo. El propio clásico. El otro... A Peñalol y Nacional, claro, a Peñalol y Nacional, lo que pasa en el intermedio es secundario a los tres puntos por la tabla no. Tal cual. Lo que venga, que venga, obviamente. En este caso, al ganar, van los dos a la final. Claro. Pero... Y el clásico que tiene el aditivo extra, que es el clásico y siempre... Eso es distinto. Eso es aparte. No, te entiendo. Tendió por Batista. No podés decir que... No podés decir nunca. No lo digas. Nunca podés decir. Si te metiste en ese bebé, te decís jugó bien y no podés decir jugó mal. No digas nada. No digas nada. Pero ya te metiste en esa... Pero te callás la boca. Pero entonces, ¿qué hacemos? Miguel, que me estás escuchando. Cuando yo le digo, te mienten en la cara. Pero yo no lo digo específico por Dios. Aguirre ni que quiera mentir ni que sea un mentiroso. Es el famoso con caseto o sin caset. Es que es con caset. Pero está bien. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero es como una tomadura de pelo. ¿Por qué no lastiman tanto? Perdóname, para mí es como una tomadura de pelo. Exacto. ¿Por qué no lastiman tanto? Eso es lo que son declaraciones que pasaron toda la vida. Está tomando el pelo a la gente. ¿Sabes lo que te está diciendo? Básicamente, y no lo tomes mal a mal, Miguel. Lo que te están diciendo. Uy, otra vez tengo que venir a hablar. Y no solo con Miguel en la conferencia de prensa. Sí, claro. Tenés muchos protagonistas que... Otra vez tengo que hablar. ¿Y qué le digo acá? Y yo vi el pasto largo, la gente, el perro, el gato. Pero ¿sabes qué? No sean malos, dame sustancia. Exacto. Porque nada de eso te justifica por menos ganas que tengas de ir a una conferencia o de hablar con alguien. Eso no da pie a que tires cualquier cosa. Cualquiera. Cualquiera. La primera que te venga a la vez. Pero son todas así. Pero además, ¿qué te cuenta decir? No todas. Algunas veces, algunas... Pero además, ¿qué te cuenta decir? Pero nosotros siempre terminamos destacando. Y hasta son, hasta nombres en particular, propio Bielsa, te guste o no, o algún otro protagonista, que van un poco más a fondo en las conferencias porque les gusta hablar. Pero, Matías... Hay quienes se ponen el cassette y es respetable para ellos. Pero una cosa es el cassette, pero otra cosa es inventar. Pero, Matías, es respetable. Es un rival respetable más allá de que está en una situación de descenso. Pero, Matías... Pero, Matías... Pero una cosa es el cassette, otra cosa es... Dale. ¿Es respetable? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Venimos acá y decimos, con nuestra soberbia, pues enseguida pasamos a ser soberbios, decimos, este técnico no sabe absolutamente nada. Porque alguien que me diga que jugó bien Fénix el otro día, yo decía, no, no, estoy de fútbol... Ignorante. Y obviamente que no lo es, Diego. Claro. O, me toma el pelo. Exacto. Por eso que yo digo. ¿Qué hago? ¿Cuál de las dos? Y, entendé, lo digo. Te está tomando el pelo. Bueno, decime yo, ¿qué hago? Te está tomando el pelo. Yo que me voy a trabajar. Yo acá también estoy trabajando. Como él hace su trabajo. Claro. ¿Qué hago? Tengo que decir, o no sabes nada de fútbol, o me tomás el pelo. Por lo tanto... ¿Qué tiene su derecho? ¿Tomando el pelo y reírse toda la tarde? ¿Qué es lo que quiero? Están con una copa de champán al lado de la piscina, mirando el lago, y decís, mirá este bobo. Claro. Y tengo todo... Tiene todo su derecho. Tengo toda la gente conmigo. Lo que pienso yo, o lo que me están escuchando, ¿qué querés que le mienta? De acuerdo. Yo te voy a decir lo que pienso también. De acuerdo. Y me gusta, me gusta, me gusta, ¿qué voy a hacer? Yo me alegro coincidir contigo, porque yo, de hecho, el domingo, el viernes... No, yo no estoy diciendo que no coincida, sino que me pongo en ese lado de, no me gusta dar una conferencia, no me gusta hablarle... Me la saco rápido de arriba. Me la saco rápido de arriba, con palabras fáciles, caminos, lugares comunes... Pero palabras fáciles, lugares comunes, pero no invento. Claro, menos, menos palabras. Ahí está, menos palabras, repetito lo que quieras, jugamos bien, sí, todo lo que vos quieras. Pero no inventes, no digas cosas que además vos solo te metes en tema, pero además encima ahondando y profundizando, porque no fue solo, ah, jugó bien, jugó bien, tiene un gran equipo, tiene esto, tiene lo otro, yo lo vi muy bien, bien parado, bien organizado. El técnico de Fénix, dos minutos antes, Vinieri, había hablado y dijo lo que vimos todos. Exacto. Que Fénix venía jugando bien, hoy no fuimos nosotros, dijo. Total razón. Total razón. Entonces eres un técnico que te está declarando lo que vio y otro que te está inventando. Pero yo vuelvo a lo que decía el viernes pasado aquí en la Noche sin Ataduras, que parece que claro, Aguirre hoy está en un pedestal tal, tal por parte de los hinchas, cosa que a mí no lo puedo compartir porque siempre insisto, la institución tiene que estar por delante de técnicos, jugadores y dirigentes, porque yo soy hincha de tal equipo, no hincha o no debería ser, porque los hay, hincha de Aguirre, hincha de Fernández, hincha de Juan Pérez. Y los hay, y los hay, y lo ves constantemente en todos lados. No, no, que haga lo que haga. Le pasa mucho, le pasa mucho a los directivos. Ojo, es muy peligroso ese camino. Le pasan mucho a los directivos. Es muy peligroso. Que cuando van a hablar con Recova, piensan, no se dan cuenta que están hablando con el técnico que están pagándole el sueldo y contratando, sino que hablan con, lo digo ahora para el hincha nacional, con el que hizo el gol de tiro libre para el 2 a 1 en la hora. Y los dirigentes de Diego Aguirre, de Peñarol, no se dan cuenta cuando van a hablar con Diego Aguirre, no están hablando con el técnico al cual le pagan el sueldo y le deben exigir. Están hablando con el que hizo el golazo o el gol del 87 para la alegría máxima del hincha de Peñarol, o el técnico de la copa. No. Pero así están dirigidos. Viste cuando nosotros hablamos acá de esos pequeños detalles. El presidente nacional no es Ale. Será Ale para los amigos. Nacho, contame Nacho. A ver. Eva, Eva, Ale, Cibo. Pero que sos amigo, familiar, que no es nadie sos para decirle. Pero no nosotros acá en el micrófono, que aparte yo lo sostengo. Pero entre ellos es Aguirre, que se reúne con Rubio. Es Balbi, que se reúne con Recova. No Ale con el chino y yo como amigo. No, porque si no, algo no está bien. Y no me digan que lo pueden separar, porque es mentira, no se puede separar. No, vos al que le decís o al que le hablás como un amigo, después no te podés sentar a decirle... Hay algunos que traicionan a veces. Pues siempre hay. Claro. Siempre hay. Siempre hay. Pero si yo mañana contrato a Daniel Director Time con mi equipo, y de última lo haré 200 veces con él, para tratar de que cambie algo. Si en vez de ser Daniel mi amigo, no hablo 200 veces. Hablo una, dos, Daniel. A la tercera, trabajo. Como es mi amigo, hablo 200. Bueno, si en 200 no, y Daniel ya está, me explota todo. Comparto plenamente lo que estás diciendo. Si no es Daniel mi amigo, es el señor Marignelo. Marignelo, ¿qué pasó? ¿No dijimos que íbamos a salir campeones? ¿Qué es esto? No, que voy a poner al 8 de 5 y al 5 de 4. El 4 va a subir y va a tirar el centro y el 8 de chilena. Bueno, vamos el domingo que viene. Y el domingo que viene es lo mismo. Y te veo trabajar. Y resulta que tenés 25 esquemas de fútbol y están todos mareados ahí. No saben para dónde agarrar. Y yo lo veo en las prácticas. Y no sabemos cuando jugamos con línea 4, 3, 2 más 2 son 5. Les da. ¿Y sabes qué? Gracias. Ahora, si sos amigo, tengo algún compromiso con vos. Se me hace difícil. Totalmente. Y acá hay muchos que no se paran. No se dan cuenta. Yo lo entiendo, Matías. Entiendo la parte que vos decís. Pero no, no está bien que nos digan cualquier cosa. Pero no les hace bien a ellos. Les da lo mismo, les da lo mismo. Está muy arriba, pero... Pero además insistió con otras cosas. Yo lo separo. No hay lesionados. No hay lesionados. No hay lesionados en Peñarol. No hay lesionados. No, mejor que... Pero en serio. En serio. Igual Aguirre hace cuánto viene diciendo que el plantel está, el plantel está. Pero te dice cualquier cosa. Y hay nombres puntuales, el caso de Mayada, que estuvo y está. Pero ¿sabés una cosa? Y yo, mirá, yo te digo una cosa. Yo entiendo que el entrenador, en este caso de Peñarol, de Nacional, quien sea, quiera proteger o no quiera divulgar cosas para que la gente se entere. Es perfecto. Perfecto. No lo hagas. Mirá, yo no quiero decir... Si tiene un desgarro de tres semanas o de... Claro. No quiero darle información a los demás. No tengo por qué. Yo nunca voy a entender esa postura. Yo no la entiendo. Yo no la comparto, pero la entiendo. Exacto. Yo no la entiendo. El jugador no se va a recuperar menos o más rápido. No, pero engañás, en teoría, engañás al rival. Ahí está. Pero tú sabes, ¿va a jugar o no va a jugar a Oliveira? Ahí está. ¿Entendés? Para mí es chiquito, no vale la pena. Claro, pero... Pero al que lo hace, lo respeto, lo entiendo. Hoy, desde que arrancó el programa, estoy suscribiendo... Hoy, hoy, hoy duele. Sí, sí, sí. Un placer. Un gusto, un gusto, la verdad. No está Miguel. No, claro. Miguel es el que nos hace pelear. Nos hace pelear. Tenés razón, tenés razón. Miguel es el que nos hace pelear. Entonces, la verdad. Entonces, vos, ¿qué necesidad tenés? Entonces vos agarrás y decís, está bien. Por eso que cuando vos decías, el cassette. Y sí, pero no inventar cosas, no decir cosas que no son verdad. Entonces, reitero, no hay lesionados en Peñarol. Decí otra cosa. Decí otra cosa. No digas cosas que todo el mundo sabe que tiene. ¿Por qué no juego a Sequeira si no hay lesionados en Peñarol? Yo no lo vi a Sequeira. ¿Vos lo viste a Sequeira? ¿Lo vieron a Sequeira? ¿Olivera? No, no está lesionado. Tiene una sobrecarga. Bueno, es una lesión eso. No es que no jugó porque se le rompió el auto y no llegó a la cancha. Claro. Es una lesión. Está bien, no es que está lesionado y no puede jugar seis meses. Pero una sobrecarga, en definitiva, es un problema físico. Entonces, no vas por ahí. A ver, yo eso no lo puedo sostener. No me gusta. Y ni hablar lo deportivo. Yo hace tiempo que insisto que no entiendo cosas del entrenador de Peñarol. Pero claro, de vuelta, ¿no? Aquí, a nivel local, los equipos ganan. Entonces, es fantástico. Fíjate ahora, Peñarol, que nunca pudo llegar a una final de un intermedio. Ni siquiera la peleó. Perdóname, yo te doy el paso. Y ahora está. Me decís, mirá, ¿viste? Aquí enteremos. Aguirre llegó a la final. Pero es como que su solo nombre. Se da porque se da. Porque vos mirás lo que estamos diciendo, los equipos menores. Se da porque se da, pero perdón. También, con todo lo que estoy diciendo, no tengo duda que al lado de la mayoría de los técnicos, o todos los que ha tenido Peñarol en nuestros últimos tiempos, es muy superior. Pero Aguirre tiene experiencia. Muy superior. Aguirre ha ganado en Peñarol. Muy superior. Lo hemos dicho mil veces. Nadie está criticando acá a Aguirre, que no sepa. Simplemente estamos diciendo, no nos gustan estas posturas, porque de vuelta. Pero vos crees, Duilio, que si a Peñarol estuviera dirigiendo, en este momento, a ver, con lo que estamos diciendo de los equipos menores, porque si no, nos estaríamos contradiciendo. Yo creo que hace tantos años no pasaba esto, que haya una diferencia tan grande. Bueno, pero vos crees que otro técnico no podría tener, dirigiendo a Peñarol, la posibilidad de llegar a una final de un intermedio. Yo creo que este año se ha dado eso. Después también es una cuestión de que le sucedió tantos años seguidos, que capaz que el jugador de Peñarol le tocaba jugar a intermedio y decía, otra vez este campeonato que nunca se nos da, que nunca se nos da. Y eso en la cabeza lo tenés rebotando. ¿En serio? ¿Vos me decís una Copa Libertadores y íbamos a jugar en la altura? ¿Y voy a jugar contra, no sé, un equipo en Río Janeiro? ¿El intermedio? Cuando un equipo viene mal, perdés contra el último. Contra el penúltimo. Pero perdés en la apertura, en la clausura. Uy, el intermedio no se nos da. No sé, pero tiene una explicación que Peñarol Lucas ha peleado un intermedio. Un equipo que salió campeón. La explicación es que son equipos malos, mal dirigidos. Sí, se da. Y se dio la casualidad que en muchos de esos intermedios que ni los peleó, terminó saliendo campeón. ¿La verdad? ¿Campeón uruguayo? No tanto. Son cosas que a veces... No, fíjate cuánto... Tiene un campeonato sin haber peleado un intermedio. Fíjate cuántos son. No, y además a veces... Cuántos intermedios son y cuántos... Pero, perdón, igual son cosas que a veces se dan. Sí. Porque vos fíjate, Peñarol, no clasificaba una segunda fase del 2011, ¿no? Cuando estaba aquí. En el medio. Me vas a decir, hubo una con 10 puntos que Peñarol le ganó hasta Flamengo en el Maracaná y no pudo pasar... No me vas a decir que... Y bueno, a veces son ciclos que no tenés cómo explicar cosas. A veces muy mal dirigido, muy mal planteé. Pero otras veces no sea malo. Peñarol pudo haber clasificado a una segunda ronda. Y bueno, no se dio. Y oh, casualidad, viene Aguirre con mérito que tiene y lo dijimos en su momento qué pasa. Pero no me digan que entre medio eran todos un desastre. Y bueno, se dio. Se dio. Y ahora otra vez con Aguirre puede ser porque todavía Peñarol tiene que jugar con Defensor Sporting finalista y luego ver hipotéticamente un clásico. Entonces, no entiendo. Y yo decía también... Jugaron seis. Seis. Y... Fíjate en los años que Peñarol salió campeón. Y si se jugaron intermedios. Porque Peñarol hace tres años no sale campeón, ¿no? Y Peñarol... Intermedio. 2021 es lo último. Y se jugó intermedio en ese porque te habrás que por pandemia se cambiaron un par de años. Se jugó. Entonces, de intermedio... De repente de seis, en uno se dio que no ganó y salió campeón uruguayo. Pero igual no deja de ser intermedio una serie de seis partidos de campeón uruguayo. Claro. Como una continuación por la tabla anual. 2021 no se jugó intermedio. No, no. 2021 no se jugó. Ok. Entonces, de repente, en uno, Matías, se da lo que dijiste vos. ¿El resto? 17 y 18 es el bicampeonato. ¿Y se jugaron en el 17 y 18? 17 fue el primer año del intermedio. O sea, dos intermedios. Son 17 y 18, son las dos veces. Esos dos primeros intermedios. Después en los otros... ¿Se jugaron cuánto dijiste? ¿Siete? No, seis. Bueno, pero este es el séptimo. Bueno, puede salir campeón. Puede salir campeón. En cuatro, no. Entonces, yendo a lo futbolístico, lo que decíamos al comienzo, ¿no? El partido de Nacional, charlaron ustedes ayer en opiniones, ayer jugó Peñarol, que ganó, como decíamos, y bueno, no hubo oposición. La verdad, hace tiempo que también, está bien que hay una diferencia enorme con los equipos menores, pero hace tiempo que también lo veo en dos o tres fines de semana seguidos, seguidos a los equipos menores, que no pueden crear una opción. Ayer Fénix, Fénix por lo menos, creó dos jugadas de gol. Tuvo dos. Una que saca a Guerre con el pie, sobre el palo izquierdo. En el primer tiempo fueron. En el primer tiempo... ¿Sí la recordás? Sí. Y otra que define mal por arriba a un jugador de Fénix. Bueno, hay dos. Yo no conté. De repente una, te iba a decir, la del pie. Esas son las únicas dos que llevó Fénix. Porque vos empezás a miramar directamente... No, no tuvo chances. Directamente no hubo chances. Y ves otros partidos donde hacen un gol en el cuadro menor, pero pateó dos veces a largo. Claro. Y bueno, y Fénix, más allá de esas dos jugadas que decías... Muy aisladas, aparte de las jugadas, porque... Mirá que Peñanol jugó a un ritmo... Sí, de carreta. De carreta. Aburrido. De carreta. Aparte, te digo algo. Porque esto es lo que yo ahora voy a rescatar pensando en Nacional o pienso en la selección uruguaya porque en definitiva Uruguay-Bolivia es lo mismo que Peñanol-Fénix o Nacional-Miramarra. Es decir, andé y pasé por arriba. Después vemos cómo salimos. Pero andé y caminálos. Ayer Peñanol no es que hizo tiempo. Perdía tiempo. Porque no es que hizo tiempo para ver si gano. Perdía tiempo. Voy a sacar un saque de meta entonces la paté un poquito para afuera de la pelota. En vez de pasar al golero para hacer que rápido la tiro despacito para que tenga que salir afuera del área a buscarla. Voy a sacar un lateral y voy cancino a agarrarla, la agarro, me la empolvo en la camiseta y la dejo y veo si viene el otro. Una cosa, voy a sacar un tiro libre y me hacen un faul y me quedo tirado dos minutos. Algo cancino. Algo cancino. Yo creo que es un vicio que tienen todos los jugadores uruguayos que después te puede tocar un entrenador que te quiere sacar esos vicios, le puede costar, no, pero después estos mismos jugadores son los que por Copa Libertadores sentís un cambio de ritmo tan grande desde el equipo rival, una superioridad en ritmo grande, capaz que futbolística no es tanta, pero lo ves que corren mucho más, que se mueven mucho más y que después el propio jugador que está jugando en Uruguay a un ritmo mucho más lento, que a veces los partidos te hace fuerza para no dormirte, el propio jugador sale al exterior, tiene que hacer un acondicionamiento físico, un acondicionamiento de fútbol, ¿por qué? Porque en Uruguay se juega de esta manera. Pero ahí hay que cambiar un poquito eso, ir a buscar, porque es un espectáculo. Y respetar el que paga la tarde, respetar el socio, respetar el que paga. Es un espectáculo, yo no te digo que estés... Todo parte de un gran cambio que tiene que hacer este fútbol que no implica tanto la parte económica. Bueno, pero por lo menos nacional, por lo menos nacional, en estos tres partidos. Claro. O vamos al ejemplo más claro del fútbol uruguayo de siempre, con aciertos, con errores, yéndole mal como le fue en las últimas actuaciones. Carrasco, yéndole mal como le fue en Danubio, en River, yéndole mal inclusive. Vos no veías a un equipo que era lento, aburrido. No, bueno, no ganaba, no le salían las cosas, pero de diez partidos, nueve y medio, los quería buscar. Y no importaba si iba ganando tres a cero. Exacto. Sigo jugando. Sigo jugando. Sigo jugando, busco el arco rival. Contra Panamá y contra Bolivia. Y haces cinco si tenés que hacer cinco. No es que te ponés tres a cero y decís, bueno, toca para atrás, aguantá despacito, pisá. Un córner lo pienso dos veces antes de tirar. Entonces dedicate a otra cosa, porque parece que no te gusta. Porque si vos me decís un partido solo porque te estás cuidando porque vas a jugar la Copa Libertadores la semana que viene. Quienes a cualquiera de ustedes. Yo te los llevo. Vos jugaste en el universitario o por lo menos fútbol. No te gustó el fútbol. Laino, vos jugaste mucho. Matías, vos seguís jugando. A mí, lamentablemente, yo ya no pudo jugar, pero jugué hasta hace muy poco con veteranos, con todo. Jugué en OFI. Jugué todo lo que se te puede ocurrir de fútbol. Jugué todo lo que se te puede ocurrir. Campeonato de... Cuando era fútbol, de salón, no es fútbol sala. Los campeonatos no sabían lo que era. Había que trancar fuerte. No sabés lo que era el fútbol sala. Todo. Y vos vas y querés hacer goles y querés ganar y querés jugar. No es que ibas... A veces, obviamente, dos a uno, un partido difícil y vos haces un poquito de tiempo. Tal cual. No digo que la vida sea una inocencia. Total. No, por eso te digo. O tenés un partido importante próximo. Uno no espera que las 15 fechas sean así. Nosotros en el partido importante próximo era el de hoy. No, pero... Nosotros. Pero quiero decir, hasta acá puedo entender eso. Mirá, se están cuidando porque la semana que viene juegan con mi negro Copa Libertadores. Está bien, aflojado un poquito. Y te digo algo. Y vos querías. Ibas dos a cero y querías el tres a cero. Claro. A mí me gusta de última ver a Valverde que estaba agotado, 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 pero cuando lo sacó ocho minutos contra Panamá o contra Bolivia salió enojado. Y dame a esos jugadores. Es lo que te digo. Porque qué cosas mal... Hacen lo que nos gusta a todos y los que nos están escuchando. ¿Qué es lo que más te hubiera gustado hacer? Jugar al fútbol. Escuchame. A todos nos gusta jugar al fútbol. Tenés la oportunidad de jugar al fútbol. Andés divertite. Andés divertite. Sacás rápido. Pero ahí es donde el conductor tiene que motivar un poco al plantel. Si vos ves que el plantel de por sí se achata porque puede pasar porque yo como entrenador de repente doy una orden y los jugadores están haciendo otra. No, no, no. Muchachos, arengá, move, decí. Y reitero, ellos son profesionales entonces no pueden jugar con el resultado que nosotros podríamos llegar en la liga universitaria y te hiciste el gol en contra se ríen tus compañeros y en el grupo hoy sería el grupo de WhatsApp sería tomando algo después del partido te embroman el gol en contra que te hiciste. Esto no, esto es por plata y más cosas. Entonces no podés pisarla en el borde del área y ver qué pasa y decir bueno, qué sé yo. Yo sé que no. Pero hay formas ya te digo, respetar de tener vocación, jugar rápido, querer. Claro. Y ya te digo, voy ganando 2 a 1 partido complicado y de mono sacar el saque de meta no me gusta pero lo entiendo. Seguro, el rival está jugando bien. No me gusta. Bueno, pero vale, lo entiendo. Ahora. Pero acá, y yo que sé, sale Gastón Ramírez y una ceremonia para entregar la cinta a la capitán. Pero ya de por sí el hecho que mencionábamos recién, Duilio, entra Coelho y sale, o sea, entra un back para armar una línea de 5 y contra alguien que no te ataca. Pero yo me reía. Línea 5 uruguaya que vos sabés que los laterales... no subes. No, ahora son dos aviones que están estancados. No, olvidate. Lo mismo que hacían antes más aburrido. Exacto. Línea 3 mentira. Línea de 5. Sacás a un delantero que encima lograba en su primer gol que siempre... La única excusa que puedo tener ahí es la del físico de los minutos. La única que no conozco. Si no, no tiene explicación. La única... Que podría compartir pero con ese criterio entonces sacaría a Gastón Ramírez. Y sin embargo Gastón Ramírez juega hasta el minuto 82. Sacaba a Gastón Ramírez y adelantaba a Méndez. Por un momento no lo creí. Es más, cuando hace el cambio yo pensé y que aparte en mí le encontré una lógica. Si Peñón no trae 5. Sosa no estaba ni en el banco ya no sabés si son gripe del momento o no sabés los motivos de los jugadores. No digan Sosa en particular de cualquier jugador no sabés los motivos. Pero yo dije es un buen momento para probar porque de repente mañana Peñarol avanza contra el Destrón que tenés que jugar contra Flamengo y yo no creo que vayas a jugar con Flamengo con García y Ramírez. Entonces de repente bueno pongo a Méndez en la mitad de la cancha para que te pelea. A ver qué tal. Lo pruebo a ver qué tal. A ver qué tal. Pensé eso. Claro. Pensé eso. Dije no. No, no, no. Pero sí, fue automático. Pasa Méndez al malo. Nada, nada. Me sorprendió. Cosa que ha repetido. ¿Cuántas veces hemos visto a Aguirre poner línea de 5? Muchas veces para el famoso cerrar el partido que detestamos con Duilio esa expresión pero lo ha hecho Aguirre varias veces. Entonces acá cuando uno critica lo hace básicamente y tenemos que hacer la primera pausa y en general estas cosas y sobre todo los equipos grandes o de selecciones es en pos de que el fútbol mejore o que la mentalidad sea diferente. No somos conformistas. Cuando vos te quedás con lo que tenés y bueno quedás en la chatura quedás en lo entendés tenés que ir por más. Si vos y vos estás rodeado de gente que te dice amén y que te aplaude todo lo que haces te hace no te hace un favor. Si nadie tapieta el nudo de la corbata te aumenta el ego porque cada vez son más los elogios hacia vos y ya cuando se pierde esa perspectiva podés entrar en una zona muy peligrosa. Entonces no sé simplemente nosotros lo deslizamos porque son nuestras opiniones más allá de que haya gente que diga Aguirre Aguirre campeón de apertura y ha cumplido los dos objetivos que tenía Peñarol hasta este momento pasó a segunda fase de Copa Libertadores así que fantástico hasta ahora lo que estamos viendo en el intermedio por lo menos no es arrancó flojo ahora está pero bueno en lo importante en el intermedio perdió dos puntos de los que llevaba hasta el momento el resumen de intermedio es esto final clásico es otra cosa ya porque